en este vídeo tutorial les voy a explicar cómo configurar el rastreo de finalización y restricción de acceso en los recursos y actividades del aula virtual el primer paso para configurar la finalización es habilitar el rastreo porque si accedemos a cualquier actividad del aula virtual en editar ajustes por ejemplo de este foro pueden comprobar que en este listado de apartados no nos aparece la finalización si aparece la restricción pero no la finalización de actividad como les comentaba entonces el primer paso que vamos a hacer es habilitar el rastreo para ello en la parte superior derecha podemos acceder al icono del engranaje o en el bloque de administración acceder a editar ajustes y vamos a habilitar el apartado de rastreo de finalización lo habilitamos también podremos dejar para que se visualice en la página principal del aula virtual las condiciones que se van a establecer en cada una de las actividades si no quisieran que esas condiciones se visualicen en la página principal pues deshabilitan este apartado en este caso lo vamos a mantener y guardamos cambio en este momento hemos aplicado ya la finalización de actividad en cada uno de los de las actividades o elementos del aula virtual el siguiente paso sería configurar la finalización en cada una de las actividades del aula virtual para ello activamos edición y accedemos por ejemplo a editar ajustes de esta etiqueta ahora en la configuración nos vamos a encontrar el apartado de finalización de actividad y nos permite en este caso que esta actividad se considere finalizada cuando el alumno la marque manualmente lo seleccionamos podemos determinar una fecha para establecer una fecha límite de cuando el alumno tiene que visualizar esa etiqueta y guardamos cambio y regresamos al curso en la página principal aparecerá la etiqueta debajo de la actividad en este caso del recurso en el alumno aparecerá en forma de botón que cuando el alumno considera que ha visualizado o ha terminado esa actividad marcaría como ya leída o realizada esa actividad en el caso de foro si accedemos al foro nos vamos a encontrar otras condiciones si vamos a finalización de la actividad nos vamos a encontrar que el alumno marque manualmente o que nosotros podemos establecer varias condiciones si seleccionamos la tercera opción de condiciones puede ser que el alumno simplemente visitando o visualizando accediendo al foro se considera finalizada o que se requiere una calificación o que el alumno pueda aportar un debate abrir un debate responder un debate previamente ya que aparezca en el foro podemos establecer uno u otro o simplemente que cuando el alumno haya creado un debate o los debates que ustedes consideren o que el alumno haya replicado o respondido a varios debates del aula virtual estas serían las condiciones que ustedes pueden establecer para configurar la finalización de actividad en un foro en este caso vamos a marcar que cuando el alumno o cree un debate o realice una réplica se considera como finalizada y guardamos los cambios en este caso nos aparece aquí que para esta actividad considerarse finalizada tiene que hacer una publicación en este foro si vamos a la tarea son condiciones similares en este caso accedemos a finalización y nos vamos a encontrar la de marcar manualmente por parte del estudiante o bajo una condición y nos vamos a encontrar cuando el estudiante de esta actividad cuando reciba una calificación o cuando el estudiante entregue lo que se pide en esta actividad y también se puede configurar una fecha límite para la entrega o para considerar que esta actividad esté finalizada vamos a marcar la opción por ejemplo que se considera recibir una calificación como finalizada y guardamos los cambios y nos aparecería justo debajo de esta actividad tarea recibir una calificación es cuando se activa ese bloque y cuando reciba la calificación aparece como finalizada tarea hecha en el caso del cuestionario también serán similares las condiciones en este caso pues está la de manual vamos a ver las condiciones y en este caso es cuando vea la actividad cuando reciba una calificación cuando tenga reciba una calificación que esté aprobada o por un determinado número de intentos también en este caso vamos también a establecer que se considera finalizar esta actividad cuando el estudiante pues recibe una calificación y guardamos cambios de esta forma es como se habilita y se configura la finalización en las actividades del aula virtual a continuación les voy a explicar cómo establecer la restricción de acceso en las actividades se puede establecer por una actividad en cada una de las actividades en cada uno de los elementos del aula virtual o también se puede establecer una restricción a una sección completa vamos a ver primero una restricción por ejemplo la actividad del foro tema 1 como tenemos la edición habilitada vamos a editar y editamos editar ajustes y en el apartado de restricción vamos a configurar la restricción ahora mismo no hay ninguna configuración añadimos restricción y nos vamos a encontrar una serie de condiciones que podemos establecer por finalización de actividad por fecha por calificación por grupo por perfil de usuario o a través de un conjunto de restricciones en el caso de la finalización de actividad y de grupo aparece en este listado porque hemos habilitado anteriormente la finalización de actividad y en esta aula hemos configurado previamente grupos por eso aparecen en este listado vamos a configurar esta restricción de este foro a través de vamos a establecerlo por grupo seleccionamos grupos y en este caso dice el estudiante debe cumplir lo siguiente pertenecer al grupo y tenemos que seleccionar el grupo vamos seleccionamos el grupo 1 y ya tendríamos configurada la restricción vamos a añadir también el grupo 2 que puedan acceder a este foro tanto los miembros del grupo 1 como del grupo 2 añadimos otra restricción y seleccionamos grupo y en este caso vamos a seleccionar el grupo 2 y dice el estudiante debe cumplir todas las condiciones o todas las restricciones pertenecer al grupo 1 y al grupo 2 en este caso no van a pertenecer a los dos grupos entonces tendríamos que cambiar la condición a cualquiera de ella o eres miembro del grupo 1 o eres miembro del grupo 2 aspectos a tener en cuenta una vez que terminamos terminamos la configuración de las restricciones el icono del ojito que nos permite que se muestre esta condición en la página principal del aula yo se los recomiendo para que el alumno sepa que en esa actividad hay una restricción y si ya no la cumple no va a poder acceder de acuerdo y el otro icono es el de borrar si nosotros no hemos equivocado queremos borrar una de las condiciones que hemos establecido simplemente le damos a la equis a este icono y lo eliminamos y vamos a mantener la condición o la restricción de pertenecer al grupo 1 y guardamos los cambios al volver al aula virtual nos vamos a encontrar que esta actividad cambia de estar en color más activo a un color más apagado color gris y justo debajo un texto que dice pues restringido no disponible hasta que se pertenezca al grupo 1 y esto es lo que yo les comentaba que dejarán visible para que así los estudiantes los participantes del aula virtual sepan que hay una una restricción para que lo visualicen y lo conozcan pues de esta manera es como se establece la restricción por una de las actividades del aula virtual el siguiente ejemplo que les quiero presentar es el de hacer una restricción a toda una sección en este caso vamos a hacer una restricción al tema 1 accedemos a editar a editar del tema y en restricciones de acceso vamos a establecer en este caso la restricción vamos a establecer una restricción por fecha y por finalización de actividad vamos a seleccionar fecha y vamos a establecer que el estudiante debe cumplir y vamos a cumplir una fecha vamos a decir que puedas acceder a partir del 16 de marzo a las 8 de la mañana y la siguiente restricción que vamos a poner es que haya finalizado una tarea anterior que hemos configurado ponemos la finalización de actividad y ahora en este listado nos van a aparecer las actividades que tenemos configuradas en el aula virtual y las seleccionamos y vamos a seleccionar el cuestionario es decir podemos acceder a esta actividad cuando se cumpla esta fecha y cuando el estudiante haya cumplimentado este cuestionario las dos las dos condiciones o restricciones se tienen que cumplir si guardamos cambio y volvemos a la sección nos vamos a encontrar como lo hemos puesto lo hemos dejado visible que hay una restricción y estaría disponible a partir de esta fecha y cuando el estudiante haya marcado esta tarea como finalizada como anteriormente habíamos configurado la finalización de esta actividad al recibir una calificación desde que el estudiante reciba una calificación en esta actividad y se cumpla esta fecha podrá visualizar todo el contenido que está en esta sección pues de esta manera es como se establecen las restricciones y se pueden combinar con la finalización de ciertas actividades con la restricción y estructurarlo en un aula virtual por último pues quería recordarle no olviden cerrar siempre su sesión al finalizar el trabajo y cualquier duda que tengan sobre este tema o cualquier aspecto del aula virtual siempre acudir a la unidad docencia virtual de la universidad de la laguna